Muy buenas, soy Apocoach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus del equipo Sloth, y os traigo la guía de Atal Dazar. Los primeros enemigos a los que nos enfrentaremos serán los Saurido Tóxicos. Tendrán dos habilidades. Garras Envenenadas, habilidad pasiva que aplica daño de naturaleza adicional con cada ataque cuerpo a cuerpo. Salto Vapuleador, saltará hacia un objetivo y hará daño en área a tres giardas. Los raptores estarán acompañados de los vociferradores. Su única habilidad será Chirrido Aterrorizador. Una habilidad que nos aplicará miedo si no cortamos. Bajando las escaleras nos encontraremos con uno de los bosses de esta mazmorra, Rezan. Lo primero que debemos de tener en cuenta es la posición donde tenemos que tanquear el boss. Deberemos jugar cerca de una de las columnas para poder escondernos en ella cuando el boss haga rostro aterrador. Un casteo que provocará miedo si no nos escondemos. Una habilidad muy importante con la que también tendremos que lidiar es Perseguir. El boss elegirá a un jugador y lo seguirá por la sala. Si consigue atraparlo, le hará devorar. Una gran cantidad de daño físico cada segundo durante ocho segundos. Mientras el boss nos persigue tenemos que tener cuidado con los huesos secos antiguos que tenemos por la sala. Si el boss o nosotros pisamos uno de ellos, invocaremos un raptor que deberá ser tanqueado. Por último, tenemos que hablar de Dientes Cerrados. Un sangrado que aplicará el tanque aumentando el daño físico recibido durante ocho segundos. Una vez matemos a Rezan, podremos elegir el camino a seguir. Hablemos primero del pasillo que nos llevará a Volcal. En esta zona de la mazmorra tendremos a varios acechadores. Enemigos que estarán en Invisible. Es importante que los saquemos de Invisible, ya que si son ellos los que inician el combate, nos aplicarán Golpe Embotado. Un aturdimiento de tres segundos. Los ataques cuerpo a cuerpo de este enemigo aplicarán daño adicional de Naturaleza. El tanque tendrá que ir con cuidado, ya que con su habilidad Golpe de Colmillo, aplicará un debuff que aumentará el daño de Naturaleza que recibimos. También tendremos a los guardias acompañados de sus tótem. El tótem le curará sin parar, así que primero deberemos matarle a él. Mientras el tótem esté vivo, el guardiará Acometida Desgarradora. Un golpe de daño físico que además dejará un dot acumulable de daño físico. Una vez muera el tótem, dejará de hacer Acometidas para hacer Descomposición Putrefacta. Hará un daño inevitable a jugadores aleatorios y lanzará charcos que deberemos esquivar. Acompañándoles tendremos a los Porta Escudos de Zul. Tendrán dos habilidades. Azote de Escudo. Un golpe de daño físico al tanque que le interrumpirá. El Baluarte. Escudo en área que reducirá el daño recibido de todos los enemigos en su interior en un 90%. Por último, antes de llegar al boss tendremos a la Médica Bruja. Tendrá dos habilidades. Explosión venenosa. Un casteo de daño de naturaleza a un enemigo aleatorio. Maleficio inestable. Maldición que nos convertirá en rana. Se extenderá a los jugadores a 8 yardas al expirar. Y con esto llegamos a Polkal. Este boss tendrá dos fases. En la primera ignoraremos la vida del boss, ya que no parará de curarse. Nuestro objetivo aquí será matar a los tres tótems. Pero deberemos hacerlo a la vez, ya que si no revivirán. Mientras pegamos a los tótems deberemos esquivar Salto Tóxico. Un salto hacia el área marcada de color verde en el suelo. En esta fase también deberemos lidiar con la mecánica Edor Nocivo. Un canalizado que aplicará una enfermedad que se acumulará en todo el grupo. Deberemos cortarle lo antes posible para evitar que nos aplique varias acumulaciones. Esta habilidad también la mantendrá durante la fase 2. Una vez muertos los tótems empezará la fase 2. En esta fase dejará de hacer el Salto Tóxico, pero ganará Charco Tóxico. Lanzará Charcos en ubicaciones cercanas a los jugadores. Deberemos jugar en grupo siguiendo al boss para evitar que nos quedemos sin sala. En la otra parte de la mazmorra tendremos el camino a la Sacerdotisa Alunza. En esta zona tendremos muchos enemigos nuevos. El primero de ellos es el Coloso, que con su habilidad, ensamblaje forjado con almas, tendrá un buffo que le incrementará el daño un 10% cada vez que un troll muera cerca suyo. También hará el Quemar Alma, un canalizado de daño a un jugador aleatorio que también le ralentizará durante 6 segundos. En el mismo pack estarán los Confesores. Estos tendrán dos habilidades. Manto de Boussandy. Invocará una cúpula que hará que todos los enemigos que estén dentro sean inmunes a CCs y cortes. Palabra de alivio. Sanación a un aliado de un 30% de su vida máxima. También tendremos a los Gigantes. Estos usarán Ira de Fanático para buffarse, aportándoles un 50% de velocidad de ataque y un 20% de daño aumentado. También harán Asalto Despiadado. Un salto a un jugador aleatorio que hará daño de aria en 8 yardas. En el pool de antes del boss tendremos a Laugur. Este tendrá dos habilidades. Juego salvaje. Daño de fuego a un jugador aleatorio que le dejará un dot de 8 segundos. Encantamiento Igneo. Un canalizado que hará a los Gigantes. Este hará que sus ataques cuerpo a cuerpo hagan daño de fuego en 8 yardas. Y además lanzará círculos por la sala que tendremos que esquivar. Acompañándole tendremos a la Sacerdotisa Dorada. Su habilidad principal es Transfusión. Un canalizado al tanque que le hará daño y curará a la Sacerdotisa. Este canalizado hará daño en lugar de curar si el objetivo lleva el debuff de sangre corrupta. Unos círculos en el suelo que al pisarlos dejarán un debuff de daño de las sombras. Deberemos evitar soquearlos ya que al hacerlo desaparecen. Y el tanque los necesitará para la transfusión. Y al fin llegamos a la Sacerdotisa Lunza. La primera habilidad de la que hablaremos es para el tanque. Carras Doradas. El boss se pone un buffo que aumenta su daño cuerpo a cuerpo en un 300%. Este buff se podrá purgar. También hará Oro Fundido. Un debuff mágico a un jugador aleatorio que durante 30 segundos hará ticks de daño. Igual que en el pool de antes el boss tendrá transfusión. Pero esta vez afectará a todo el grupo. Deberemos pasar por un charco de sangre para hacer daño al boss en lugar de curarle. Durante el combate el boss invocará espíritus de oro. Estos adds intentarán soquear los charcos de sangre. Podemos cesearlos durante todo el combate o matarlos haciéndoles daño. La última mecánica que nos falta por conocer es Oro Corrupto. Unas bolas doradas que recorren la sala durante todo el combate. Si tocamos alguna nos aplicará un debuff que nos hará daño y reducirá también el daño que hacemos en un 50%. Uno de los enemigos que también está en esta zona y que todavía no he hablado de él es el guardia. Su única habilidad es golpe ferviente. Daño físico al tanque. Y justo antes del último boss tendremos uno de los pools más temidos. Algunas de las rutas ni siquiera lo incluyen. En él tendremos a los siguientes enemigos. Dinomántica Kisho. Que contará con las siguientes habilidades. Giro presto. Disparo de daño físico al tanque. Fuerza jurásica. Bufará a un dinosaurio cercano aportando la inmunidad a CCs y además le curará durante 10 segundos. Puntería certera. Disparo de daño físico a un jugador aleatorio. También tendremos a Monzumi. Su única habilidad será paliza salvaje. Un canalizado de daño de área a 8 yardas durante un segundo y medio. Por último tendremos a Talonja. Su habilidad será carga frenética. Seleccionará a un jugador aleatorio al que cargará haciéndole daño y stuneándole durante 2 segundos. Esta habilidad sigue al objetivo por lo que no podremos esquivarla. Y ahora sí llegamos al último boss. Yasma. Durante todo el combate lidiaremos con la habilidad Dolor Atroz. Un casteo que deberemos cortar para evitar el daño que hace. Cada vez que el boss llegue a 100 de energía nos hará desgarro de almas. A los pocos segundos dejaremos un At que irá siempre hacia el boss. Deberemos matarlo rápido para evitar que llegue a él. Pero cuidado. Porque una parte del daño que le hacemos se verá reflejado en nosotros. También tendremos Echos de Shadra. Una habilidad que invocará unas arañas. Las cuales se irán acumulando a lo largo del combate. La mayor parte del tiempo estarán en forma sombría, andando sin rumbo. Pero cada cierto tiempo se activarán durante unos pocos segundos siguiendo a los jugadores. Si tocamos alguna de ellas en cualquiera de sus formas nos harán una gran cantidad de daño y además dejaremos un charco. Para el tanque tendremos la habilidad en Sartar. Un golpe de daño físico. Y con esto doy por concluida la guía de Ataldazar. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!